La promotoría solidaria de la juventud sandinista 19 de julio llevó hasta el Parque Malecón de Masaya la sana recreación y el esparcimiento en tiempos de paz con el festival de juegos tradicionales como el acostalado, la cebollita, la rayuela, entre otros. Todos los juegos tradicionales que estamos haciendo es para rescatar la sana recreación entre jóvenes. Que los jóvenes puedan, lo que es distraerse sanamente y alejarlos un poco de lo que son los vicios como la droga, el alcohol. Entonces la promotoría solidaria de esta manera, estamos tratando de llegar a estos jóvenes con juegos tradicionales y de igual manera realizar como son juegos en los barrios, en las comunidades de igual manera. Esa alegría. El festival de juegos tradicionales estará llevando a los barrios, comunidades y reparto de la ciudad de las flores con el fin de rescatarlos pero también de llevarles felicidad a los mimados de la revolución. Que se vive, esa alegría que no podemos olvidarla nunca. Ayer pues jugamos esto, los adultos que ya están ya ancianos también jugaron esto y las generaciones tienen que seguir jugando esto. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.